Con ustedes el grupo musical Revelación de Dios, el original. Y al partir de esta tierra, aunque antiguo, este cuerpo llegará, pero ahí esta vida no termina. Todavía al cielo llegará, cielo mío, y al Señor Jesucristo. Sobre todo fuiste bien allá en la tierra, sobre mucho que promueve aquí en el cielo. Bienvenido a las bodas del portero. Para mí, en mi vida, yo he suplido. El morir para mí ganancia es. Si yo soy vivo, voy cantando su grandeza. Sobre todo fuiste bien allá en la tierra. Sobre todo fuiste bien allá en la tierra. Sobre mucho que pondré aquí en el cielo. Bienvenido a las bodas del portero. Sobre todo fuiste bien allá en la tierra. Gracias por ver el video.